¿Cómo se puede hacer un poquito de una casa? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener estas expresiones de solidaridad. Las transformaciones de la humanidad y de la sociedad se han hecho a partir de actos simbólicos. Y la mejor contribución que podemos hacer es esta, es salir a caminar pacíficamente en lo que hemos denominado la caminata en vigilia. Una vigilia que ofrecemos de protesta contra estos criminales que han tenido durante tantos años en el encierro y privado de la libertad a personas inocentes y también a policías y soldados. Nuestra solidaridad entonces con ellos, con sus familias y con nuestro querido país. Muchas gracias. ¿Es un nombre completo? Esa gran discapacidad.